Y Mario, que menuda gana de jugar tiene, y miren qué hora es, un besito. Un beso, un beso, gracias. Hasta luego. Él sigue ahí, a lo suyo jugando. Decía yo que mira qué hora es, casi las 11 menos 20 de la mañana, hora menos en Canarias, y que Mario tenía alegría. Y le hemos visto sonreír. ¿Tú cuánto has sonreído esta mañana? Poco. ¿Por qué? Porque es lunes. Sí, yo te he visto, mira qué sonrisa tan bonita tienes como para no lucirla. Algo hay, los lunes y ahora. Algo hay, algo hay. Y luego nos vemos, Natalia, lo hay. Pero qué mal, pero qué mal mentir las dos. ¿Por qué? Pero estáis todo el día sonriendo, aunque sea lunes. Es difícil cuando se está aquí. Pero muy mal, muy mal, lo hacéis fatal. Pero dicen que no sonreímos los lunes hasta las 11 y 16 de la mañana. Tú sabes que esto todo son estadísticas, ¿no? Dicen que los lunes sonreímos a partir de las 11 y 16. Fíjate, las 11 y 16. Aquí están las dos riéndose, ¿no? Cristina, Ana. ¿Y sabéis lo que dicen para que sonriamos un lunes? ¿Te quieres sentar? Venga, siéntate, siéntate. Que yo sonríe y sonrío, pero empiezo los lunes y por favor. Yo me quedo aquí y os lo explico y dicen que sonreímos a partir de las 11 y 16. La última la has dicho tú. Vale, correcto. Bueno, ¿y por qué? Hay que preguntar, ¿no? El por qué. Vamos. ¿Tú por qué crees? Hombre, comer chocolate, yo me voy a mi terreno, ¿eh? Al chocolate. Cada uno al que quiera. Exactamente. El chocolate sabemos que, bueno, es una buena fuente de... Nos proporciona endorfinas y nos proporciona bienestar. Por lo tanto, pues es una buena forma empezar con una oncita de chocolate. Y la palabra moderación. Claro. ¿Una al día, una oncita por la mañana? No, una tableta. Esa que decían una tableta. No, no, no. Ver la tele. A ver, Inés, ¿por qué tenemos que ver la tele? Pues porque aquí en la mañana de la uno, quien nos esté viendo lo sabe seguro. Lo bien... Energético que está, ¿no? Es lo que transmitimos, ¿no? Es un buen rollete, sí, claro. Y a ti te ha tocado lo que te ha tocado, Cristina. Lo que queda por ti. Yo diría, por supuesto, que también nos hace sonreír practicar ejercicio. Y practicar sexo no deja de ser una forma también de hacer ejercicio porque se queman calorías. Pero es verdad que practicar sexo es una forma muy dulce también de empezar el día. O, por lo menos, de hacerlo alguna vez al día, ¿no? O sea, cualquiera de las cosas nos van a hacer sentirnos mejor. Esta es la cronología. María, nos suena el despertador a las 5 de la mañana. Con la legaña pegadita, practicamos sexo. Cogemos un onzo de chocolate para recuperar las calorías que hemos perdido. Y nos sentamos en el sofá y te vemos a la mañana de la hora. Pero esto lo podemos hacer a lo largo del día, ¿eh? A las 5 de la mañana, vaya. Esto está a lo largo del día, ¿eh? No todo a las 5 de la mañana. Bueno, porque tengo que ir a las 5 a las 9 de la tarde. Eso. Bueno, y no tenéis las piernas cruzadas, ninguna de las dos. Bueno, yo un poco, aquí, Aba. Tú un poquito. Yo las he usado rápidamente. Y esto de cruzarse las piernas, ¿es bueno, es malo, regular? Pues para algunos tipos de mareos, luego veremos que sí que puede ser bueno cruzar las piernas. Pues venga, pues luego lo vamos a ver. Y también cuando te mareas. Y también cuando te mareas, sí. Hay veces que, ¿ves? Hay veces que al levantarse de prisa se marea uno. Es lo que no se debe hacer nunca, ¿no? Claro. Levantarse de prisa. Pero yo es que estaba poniendo el ejemplo, yo me levanto de espacio. Bueno, pues venga, aquí hoy vamos a hablar de todo esto. Sí. Hasta ahora. Nosotros seguimos. Nos vamos a dar una vueltecita por la casa, pero muy, muy cortita, Luis. Y enseguida estamos, además, con una sonrisa muy especial. Ya que hablamos hoy de sonrisas, queremos ver la de Muamba, ese jugador del Bolton, que ha tenido una recuperación milagrosa trece días después de haberse desplomado en pleno campo. Enseguida volvemos con una sonrisa. Volvemos, como prometimos, con una sonrisa, con la nuestra, Luis. Seguimos, seguimos sonrisa. Importante, que queríamos ver con la de Muamba, ese jugador del Bolton que se desplomó en pleno partido y tiempo a hacer. Tiempo vamos a tener en Semana Santa. Enseguida, enseguida lo vamos a saber. Además, con un pronóstico muy, muy fiable. Aquí tenemos el mapa. Enseguida, antes vamos a las noticias de 24 horas, por supuesto. Hasta ahora. Chubas, costor, mentas, varios, quedáis con nosotros toda la semana, ¿no? Toda la semana. Así que vacaciones, en compañía con ustedes, pero da igual que se vayan, que no. ¿Qué, Luis, queremos saber más? Hoy el tiempo está así un poco regularcillo, pero ¿qué pasa el resto de la semana? Porque además aquí tenemos la previsión más fiable. Sí, sí, ahora mismo no lo van a decir. No, no, yo le tengo... Vamos, cada uno que sonría por lo que quiera, pero que sonría. Lo que no sé es si todos sonríen al hablar del Eurovegas, ¿eh? Tenemos que empezar hablando de esto porque la carrera por hacerse con el complejo se acerca ya a sueles de elegir ya la ubicación final. Y parece que en las últimas horas Madrid gana cierta ventaja porque Cataluña se ha topado con un... bueno, con una normativa, podemos decir, difícil de superar. Y es la altura de los edificios. Con la perversión del juego que tú señalas. Con la perversión maldita, vamos. Y de luego sin tener ningún argumento a favor del juego, ni quiero tenerlo, ni lo tendré en mi vida. Y sí.